A los hermanos que están por primera ocasión, la clase que yo les imparto es definición ministerial. Mi nombre es Albedo Pulido Naranjo. Y quiero preguntarles, la semana pasada estuvimos en la primer clase, quiero preguntarles si nombraron a un encargado de grupo. ¿Quién eres? ¿Yaira? Muy bien. Entonces, a Yaira le van a entregar por favor las tareas que dejé la semana pasada, se las entregan a ella. Igual también se van a tomar asistencia. Sí, le tomas asistencia. El grupo es muy numeroso, entonces me llevaría nada más la hora de la hora. Alfredo Pulido Naranjo. ¿Taller de qué? Definición ministerial. Por favor, si cierren la puerta para que no se distorsionen. Vamos a calorar un poquito. Algo tenemos que sacrificar. Quiero preguntarles si les proporcionaron ya la carpeta de trabajo donde viene... Voy a pasar el ventilador. Voy a pasar el ventilador. ¿Mandere? Voy a pasar el ventilador. Sí, está bien. No se pierde la... La comunicación. Manda el párrafo de la carpeta. La materia de definición ministerial, bueno, la semana pasada les dejé tarea. Los hermanos que vienen por primera ocasión les preguntan a los hermanos que estuvieron la semana pasada para que les proporcionen la tarea para que se pongan al corriente. La calificación para ustedes es en base a su asistencia, su participación en el grupo y que no tengan pues faltas en la clase. Hoy vamos a tener ya nuestra primera clase y de hecho si es, si por favor pídanle a la hermana Pina que les proporcione el material para poder trabajar de acuerdo al programa. El programa consiste en que ustedes van a tener el material de apoyo para que investiguen y su participación se va a dar en base a que yo les voy a dejar parte del trabajo para que ustedes lo expongan en la clase. Yo simplemente voy a estar siendo como un guía para ustedes para estarlos dirigiendo. Si les falta o su información no es muy exacta pues corregir alguna cosa. Pero si es importante que le pidan a la hermana Pina el material para poder trabajar de esa manera porque si no de otra forma, si yo nada más tengo el material pues va a ser el dispositivo. Se da la clase. Entonces los hermanos que quieren es que sea participativo, que todos participen en la clase y de hecho así es como yo voy a ir otorgándoles a ustedes la calificación en base a la participación que ustedes vayan teniendo en la disposición de las clases. Por lo pronto entonces miren en día de hoy vamos a ver en la unidad número uno que nos toca ver es Dios y su iglesia. Este es el tema. Miren hermanos, bueno por ejemplo en este caso voy a omitir la lectura de la Biblia, voy a omitir orar porque son las 10 de la mañana con 22 minutos y a las 11 tienen que salir ustedes al desayuno. Yo no puedo tomarme la libertad de tenerse aquí 15 o 20 minutos después de 5 minutos y salir a su edad. 5 minutos y después de la plaza. Muy bien. Vamos a ver entonces en esta mañana así rápidamente lo que es Dios y su iglesia. De hecho ustedes con el material esto es lo que tendrían que hacer ahorita lo que ustedes tendrían que investigar. Pero vamos a, nos sirve para que ustedes tengan así una base, tengan una guía de que es lo que van a estar haciendo posteriormente con el temario, con los diferentes temas que vienen aquí en el cuaderno de trabajo. Por ejemplo aquí miren, en lo primero que vamos a considerar y que es importante es, viene Dios, ¿sí? Bien, todos nosotros que somos congregantes en algún templo dentro del movimiento cristiano, tenemos participación en la escuela dominical. Y pues pero que necesitan a las escuelas dominicales, porque sería preocupante, ¿verdad? Que vengan al instituto y que no vayan a ir a la escuela dominical. Y en los periódicos de la nueva raza, los hermanos por ejemplo están haciendo hincapié, bastante énfasis, en que la iglesia en general tengamos un conocimiento de la doctrina, ¿verdad? Para que nosotros podamos pues este, tener bases sólidas en nuestra fe. Y de esa manera también a los hermanos en la iglesia, pues proporcionarles bases, ¿verdad? Sólidas, firmes de lo que creemos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí nuestro, lo primero que tendríamos que ver, la definición de Dios. Quiero preguntarles, van a levantar su mano, ¿cuántos de ustedes se saben de memoria la definición de Dios? Que eso es básico, ¿verdad? Para todo cristiano, no nada más para los hermanos de la iglesia. Pero en el instituto, se le había que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que está en aumento. Así que en el instituto vamos a trabajar. La semana pasada, por ejemplo, les pregunté a los hermanos que estaban, ¿cuántos sabían el orden de los libros de la Biblia? Y eran muy poquitos, pero no importa. Lo importante es que vamos a trabajar y todos los hermanos que están en el instituto deben de saberse de memoria el orden de los libros de la Biblia. Entonces vamos a trabajar en lo básico, porque eso es básico, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, a ver, ¿quién sabe la definición de Dios? Levanta su mano. Muy bien. A ver, ¿quién quiere pasar y escribirla? Sí, a ver, pasa y escribe ahí la definición de Dios. Sí, a ver, pasa y escribe ahí la definición de Dios. ¿Está bien o le falta o le sobra? ¿Qué existe por sí mismo? 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 Muy bien. Y de que todo lo que ha dado recibe la existencia de Dios. Muy bien, entonces nada más le faltó a esa parte, ¿verdad? Es el espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo. Y de que todo lo que ha dado recibe la existencia y la subsistencia. ¿Qué otra parte podemos nosotros considerar aquí en cuanto a lo que es la personalidad de Dios? De hecho ese es nuestro primer punto doctrinal de los cuadernos para catecúmenos. Así que esto lo debemos de aprender, lo debemos de, tenemos el conocimiento desde el inicio prácticamente de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí dentro de lo que es la personalidad de Dios, ¿qué más podríamos agregar o considera que ya es todo lo que podemos ver en relación a Dios? ¿Qué significa la existencia de la existencia de la existencia de Dios? Bueno, cabe ahí. Entra verdad dentro de lo que es la existencia de Dios. ¿Qué es la existencia de Dios? Muy bien, esto es lo que son ya los atributos de Dios, ¿están divididos en cuántas partes? Uno se llama y los otros. ¿Cuál es la diferencia entre los atributos morales y los atributos naturales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Como cuál un ejemplo? ¿Cuál otro? ¿Sí? Muy bien. Los atributos morales son aquellos pues que Dios comparte con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia, ¿verdad? Todos esos son atributos naturales, son atributos morales, ¿de acuerdo? Y los atributos naturales, los cuales solamente le corresponden a Dios, pues son eternidad, vida, inmensidad, infinidad, omnisciencia, omnipresencia, esos son atributos naturales. Muy bien. Pero dentro de ello, ¿qué más podemos nosotros considerar dentro de lo que es la enseñanza de la doctrina de la personalidad de Dios? ¿Qué pasó, Ismael? Dios es trinidad. Muy bien, ¿verdad? Nosotros tenemos pues la doctrina de la trinidad de Dios. Entonces aquí sería la otra parte, que ya nosotros, por ejemplo, vamos a tener conocimiento, ¿verdad? de la definición de la trinidad de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a preguntar. Es para todos que debemos de manejar, aquí es el espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo. Que existe por sí mismo. Que existe por sí mismo. Y de quien todo lo creado. Recibe la existencia y la subsistencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahorita sería, la otra parte sería entonces, en relación a la definición de la trinidad. De hecho, la tarea que les dejé, era para que investigaran, por ejemplo, el taller definición ministerial, una de las palabras que van a investigar, que investigaron, es que es una definición, o para qué nos sirve definir, ¿verdad? Definir, es en cada uno de nosotros, ¿verdad? lo que debemos de, cuando sabemos definir. Pero una definición, también nos sirve a nosotros, a ver qué trae su tarea, y quiere leernos. Pero ya me la di, ¿verdad? A ver, ah, bueno. A ver, ya hay que hacer el favor, entonces, lee la tuya, está bien. Una definición, una proposición, mediante la cual, se trata de exponer, de manera unívoca, y con precisión, la comprensión de un concepto, o término. Muy bien, me parece bastante, bien, ¿verdad? Me parece muy aceptado, ¿verdad? Aquí la, el concepto, está manejando Yaira, ¿verdad? En lo que ella investigó. Entonces, por eso, entender nosotros, la definición, de la Trinidad de Dios, también es, muy importante. Pregunto, no es obligación, hasta este momento, que me la digan, y que se la sepan todos, pero, pero para yo tener, la idea, ¿cuántos, saben la definición, de la Divina Trinidad? Levanten, por favor, su mano, nuestra hermana ahí, nuestro hermano, ¿quién más? Ya ven, y esto, también es, es muy importante, ¿verdad? que tengamos la definición, de la Divina Trinidad. A ver, a ver, hermana, háganme por favor, de síndola, o pase y escríbela, escríbala, por favor, para que, aprovechen los hermanos, y este, la, la copien, ¿verdad? Y la tengan, y así se la aprendan los hermanos, también, ¿verdad? Muy bien. Gracias. 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 Tenemos segunda hermana, por favor. ¿Verdad? Nada más, me sabía que, prácticamente lo mismo que decía, pero, en una misma sustancia. ¿Cantos? Ah, sí, sí, ahí sí. Creemos, aquí nada más faltó, creemos que la unidad, de la Deidad, sí, sí, faltó esa parte, sería, creemos que la unidad, de la Deidad de Dios, hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales, que son, que son, que son eternos, o iguales, y, consubstanciales. Es como debemos, pues, detener nosotros, el concepto, ¿sí? acerca de la definición, de la Divina Trindad. Y claro, dentro de lo que es, la personalidad de Dios, pues aquí ya es, lo que decían todos ustedes, aceptadamente, ¿verdad? ¿En qué, consiste, la personalidad? ¿Sí? ¿Por qué somos personas? ¿Por qué somos personas? Tenemos, inteligencia, sentimientos, y voluntad, ¿sí? Nuestro Dios, por eso Él es, una persona, ¿de acuerdo? Nosotros somos hechos, a imagen, y semejanza, de Dios, ¿de acuerdo? En, la parte, espiritual, ¿de acuerdo? no en la parte física, ¿sí? Es la, es la parte, espiritual. Sí. Indiviso e indivisible Y ya viene por ejemplo ahí O sea que eso es lo que ustedes deben de hacer De investigar por ejemplo Cuáles son los atributos naturales Y ponerlos aparte Cuáles son los atributos morales de Dios Y de hecho dice que Esto nos proporciona, nos ayuda a nosotros Esa información es un material Muy útil para nosotros En el servicio, en el trabajo En la obra de Dios Si nosotros conocemos Hermanos Quien es Dios Cuando nos lo paremos Ante un público Pues podemos nosotros ¿Verdad? Expresarles con un poco de mayor claridad Acerca de los atributos morales O naturales de Dios De hecho, para evangelizar Debemos de tenerlo nosotros Ese conocimiento Y en este Con la mayor claridad posible ¿Verdad? Las personas Incluso nosotros mismos Creemos en Dios Pero muchas veces carecemos Del conocimiento Que la palabra de Dios Nos está proporcionando ¿Verdad? Entonces, ahí hay forma de trabajar Muy bien Entonces, eso sería por ejemplo De Dios La otra parte Es Iglesia ¿De acuerdo? ¿Cuál es la Iglesia de Dios? Nosotros los que estamos aquí Centrados en el Instituto Somos la Iglesia de Dios ¿Quién más es la Iglesia de Dios? Todos aquellos Que han creído ¿Verdad? En la palabra de Dios Las personas Generalmente Creen en Dios Pero no Le creen A Dios Por la gracia de Dios Cuando llegamos Al conocimiento Del Evangelio Nosotros creíamos En Dios Pero no Le creíamos A Dios ¿Por qué no le creíamos? Bueno, dice la Biblia Que Romanos 10 17 Que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y la fe Que nosotros teníamos Era una fe De oídas Solamente Era una fe Hermanos Que habíamos decidido A través de la De la tradición oral ¿Verdad? Solamente Y ahí venía Revuelto de todo ¿Verdad? Venía revuelto de todo Pero la palabra de Dios Hermanos Ella es veraz ¿Amén? Gloria a Dios Cumple como Dice el Salmo 19 La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Gloria La practican ¿Verdad? Y los que oyen La palabra de Dios Pero no la practican ¿Verdad? Que si ya vemos Muchas veces Somos de los que oímos Pero no lo llevamos A la práctica A ver entonces La iglesia ¿Quién sabe Quién es Cuál es la iglesia De Dios ¿Quién sabe El cuerpo Es la iglesia De Cristo ¿Verdad? El cuerpo De la iglesia El cuerpo La iglesia Es el cuerpo De Cristo Pero como sabemos Quién puede saber Que un hermano Efectivamente Pertenece a la iglesia De Cristo Por supuesto De todo aquel Que cree en Dios Y hace su voluntad En la iglesia Y el al crudo ¿Verdad? Pero después de todo Dice la Biblia Conoce El Señor Los que son suyos ¿Verdad? Y aparte De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre del Señor ¿Verdad? Esos Son La iglesia De Dios ¿De acuerdo? Y Nosotros Por la gracia De Dios Tenemos La bendición El privilegio De conocer El evangelio En la ICI Gracias a Dios El privilegio De conocer El evangelio En este movimiento Cuando nada más Se le conocía Como la ICI Iglesia Cristiana En el interdenominacional Luego se le nombró ICIRMAR Pero si Diciendo Perteneciendo Ahora es ICIAR Y aquí estamos Todavía Gloria hacia el Señor Y si cambiaran Y si cambiaran Las siglas Pero que nuestra fe No cambie Gloria a Dios Que nuestra fe No cambie En el Señor Jesucristo Gloria hacia el Señor Yo en esa parte Lo de mi ciudad Es a Dios Tengo 40 años De conocer el evangelio Y parece que fue El año pasado Gloria a Dios Y no he aprendido Casi nada Pero Bueno Creo que Lo único que he aprendido Es permanecer En el camino De Dios Y considero Que ya eso es Ganancia Para nuestra vida ¿Verdad? Entonces aquí En la iglesia Dios y su iglesia Pero fíjense Aquí si Ocupamos Con eso Para que ustedes Participen La iglesia Primitiva Desde el Pentecostés Ya me sabía Nacimiento De la iglesia El nacimiento De la iglesia Aquí viene Lo que son Lo que ustedes Van a hacer Dice Los alumnos Participarán En una lluvia De ideas Acerca de las necesidades De la iglesia Muy bien Nacimiento De la iglesia ¿Cuándo Fue El nacimiento De la iglesia? ¿Más allá? No Ya no encuentro ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah Del inicio De la iglesia De la iglesia Primitiva Pues en este caso Muy bien Se dice Que el nacimiento De la iglesia Se dio Con el acontecimiento Del derramamiento Del Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Por qué se le considera Ahí hermanos? ¿Quién Es el representante Legal Del Señor Jesucristo Entre nosotros? Es el Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Quién Es El que se encarga ¿Quién dice Ahí está la palabra De Dios Que lo decía Su nombre ¿Verdad? En el Evangelio Bueno ¿En qué Evangelio La Biblia Nos habla Acerca de la obra Del Espíritu Santo? ¿Mandé? ¿En qué Evangelio ¿Qué libro de los Hechos No es un Evangelio? Es un libro histórico ¿Verdad? ¿En qué Evangelio La Biblia Nos habla Acerca de la obra Del Espíritu Santo El Señor Jesús Acerca de la obra Del Espíritu Santo Y para Él En Juan 16 Ahí viene la obra Del Espíritu Santo Muy bien De ahí viene Lo que es la obra Del Espíritu Santo Cuando Él venga ¿Cuál era su obra? ¿Cuál es la obra Que Él hace? Pero en el Juan 16 13 dice Pero cuando Venga el Espíritu De verdad Él nos guardará A toda verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Y Él me glorificará Porque tomará Lo mío Y os hará saber Todo lo que Quiere mi Padre El mío Por eso dije Tomará lo mío Y os hará saber Muy bien Y cuando Él venga ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué iba a hacer? Convencerá Al mundo del pecado Muy bien Convencerá Al mundo del pecado ¿De qué más? Vicia Vicia Y juicio Vicia Y juicio ¿Correcto? O sea Es la obra Del Espíritu Santo ¿Verdad? En las personas Entonces Una persona Forma parte De la iglesia Cuando el Espíritu Santo Opera En nosotros ¿Verdad? Es cuando Él opera De hecho Ahí es cuando hay El nuevo nacimiento Lo que el Señor Jesús Le dijo a Nicodemo ¿Amén? Cuando el Espíritu Santo Hermanos Él Dice la palabra de Dios Epístola a los Efecios Capítulo 2 Verso número 1 Y Él Os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados ¿Sí? O sea La obra del Espíritu Santo Lo que hizo hermanos Fue En nuestra vida Precisamente eso Darnos vida De Dios Vida espiritual Físicamente Estábamos vivos Pero espiritualmente Romanos 3.23 ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron Destruidos de la gloria de Dios Amén Entonces ahí Gracias a Dios Ahí De hecho Por eso Fíjese Que las personas En los movimientos cristianos Consideramos Nosotros Bueno Se lo van a ver Ustedes Posteriormente En apologética En apologética Por ejemplo Que es una herejía Y pensar Y pensar Que nosotros Somos Exclusivos El único El único Pueblo de Dios En esta tierra Pues sería Una verdadera Aberración ¿Verdad? Sería hermanos Fomentar Una herejía Porque el Señor Jesucristo Salva A los hombres A las mujeres Donde quiera Que se arrepienten Amén ¿Qué le dijo El Señor Jesucristo A la mujer Samaritana ¿Verdad? Ustedes adoran Lo que no saben Lo que no saben ¿Qué adorábamos Nosotros antes de conocer El evangelio? No, no sabíamos Lo que no sabíamos Lo que no conocíamos Pero gracias a Dios ¿Verdad? Ahora Conforme a la palabra De Dios El Señor Por eso dice Dios es Espíritu Y los que le adoran En el Espíritu Y en verdad Es necesario Adoren Gloria sea su nombre ¿Ustedes se gozan En el camino de Dios Hermano? ¡Sí! Muy bien Gracias a Dios Gracias al propósito La vida cristiana Se cumple Dice el apóstol Juan Que sus mandamientos No son ¿Qué hermanos? No Cuando a los hermanos Se les hace una carga Ir al templo Asistir a la iglesia Pues algo está Pasando En la vida de ellos ¿Verdad? Yo creo que Hay algo por ahí Que no está Bien definido en ellos Yo considero Ir al templo Estar en el templo Hermanos Si vamos al templo Lo único que debe De mover A un cristiano Es el agradecimiento Amén Si me mueve Ir al templo Una necesidad Posiblemente Vaya a los cultos Cuando tenga necesidades El día que no tenga Lo mejor necesidad Será que voy al templo Pero yo creo que el agradecimiento Ese debe estar En nosotros Presente Las 24 Horas Del día Amén Y si es ya de culto Mayormente Pero aunque no sea Ya de culto En nosotros Hay agradecimiento A Dios Amén Y es de una forma natural Hermanos Dice Cuando el Señor Jesucristo Ahí en San Juan 7 47 Cuando Él dice En el último Gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y dijo Si alguno Tiene sed Y bien Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Como dice la escritura Desde el interior De la mano De la mano De la mano De la mano Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En ese Y una forma natural Hermanos El agua viva Es el agua que corre No el agua Que está estancada Entonces El agua Hermanos Un venero Es algo natural Que está fluyendo ¿Verdad? No necesitamos nosotros Llegar y abrirle A la llave de paso Para que un venero Empiece a fluir agua El Espíritu de Dios En la vida De los creyentes Hermanos Es de una forma natural Después Del nacimiento En Cristo Jesús Amén Entonces Yo creo que eso Es bien importante Que nosotros Primero nosotros Estemos Convencidos De que lo que nos va a mover A amar a Dios Es El agradecimiento Nosotros ¿Qué dice el apóstol Juan? Nosotros Le amamos A él Porque Le damos Amor Primero Amén Ahí está ¿Verdad? La base Entonces Es lo que es la iglesia De Dios Aquí dice que la participación Dice Los alumnos Participará en una lluvia De ideas Acerca de las necesidades De la iglesia Esto lo vamos a dejar Pendiente Porque faltan Siete minutos Para que Para las once de la mañana Para las salidas De desayunar Pero Eso Anótenlo ahí Los alumnos Participará en una lluvia De ideas Acerca de las necesidades De la iglesia Aunque es una lluvia De ideas Pero la van a traer Ustedes De tarea De tarea Pues si lo van a anotar ahí ¿Cuáles Eran las necesidades Principales De la iglesia Primitiva Estamos hablando De la iglesia Primitiva De cuando hay Cuando nace Ahí en el día De Pentecostés Van a ver Bueno les voy a dar Tantito la clave Van a Pensar Y van a anotar Que necesidad Necesidades Materiales Había entre ellos ¿Si? Que necesidades Económicas Si había necesidades Económicas Entre ellos Si Había Necesidades Necesidad De personas Con capacidad Intelectual Y eso Lo vamos a Analizar Para la siguiente Semana Vamos a ver Si El que las personas Enriquezcan Su intelecto Su inteligencia Si eso es Redunda en beneficio De la congregación O si el vanidad Vanidad de vanidades Como dijese El predicador ¿Verdad? Igual Si hubiese Necesidades De dinero Vamos a ver Si el dinero Sirve Para la obra De Dios O sirve Para que las personas Se pierdan En los vicios Entonces Todo eso Y de ahí Vamos a nosotros Aplicarlo también Primero a nuestra Vida personal Vamos a pasar Ese conocimiento Y ver nosotros Que Si apoyamos A que Si ahorita Hay ese tipo Buenas idades O si ya Estamos viviendo La época De vivir En la fe Bajo nuestros laureles Donde ya Todo eso Se suplió Y ya nosotros Vamos a vivir La vida cristiana De una manera Muy Diferente ¿Verdad? Muy bien De hecho En la clase En la próxima clase Vamos a ver Lo que es Una lluvia de ideas ¿Si saben Que es una lluvia De ideas? Para que traigan Sus par altas Por favor Vamos a participar Entonces De la lluvia De ideas Para que así De hecho Es la forma La manera De enriquecer La clase ¿Verdad? Dicen que piensan Más dos cabezas Que una sola ¿Verdad? Por eso No La riqueza De las clases Está en la participación Del grupo ¿De acuerdo? Es donde usted Puede aportar Usted puede participar ¿Si? Su servidor Está aquí Simplemente Para guiarlos Para dirigirlos Para apoyarlos ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Mande ¿Es para entregar? Mande ¿Es para entregar Esa tarea? Esa tarea Va a ser Para que ustedes La tengan Y la siguiente semana En la participación De la lluvia de ideas La tengan Para que usted me diga Hermano yo investigué Por ejemplo O pensé O analicé ¿En qué libro Vamos nosotros A investigar? Vamos a ver ¿Qué necesidades? Materiales Espirituales El libro de los hechos Es el que nos proporciona Esa información ¿De acuerdo? De hecho Si usted observa El libro de los hechos Nos habla Por eso de los ministerios Cómo Dios fue dando Ministerios Para resolver Todas aquellas necesidades Si usted viene al instituto Considero yo Que ha sido llamado Por Dios Y Dios tiene un ministerio Y por eso lo importante De la definición De que usted Descubra En la mayor Posibilidad ¿Qué ministerio? ¿Qué dones? Dios le dio ¿Y qué ministerio Puede usted Desempeñar Para que el nombre de Dios Sea glorificado? ¿Verdad? O sea Podemos servir a Dios En muchas áreas Pero yo creo que Si logramos Definir Qué trabajo Nos cuesta Menos dificultad Realizarlo Pues es bueno ¿Verdad? Gracias a Dios Muy bien ¿Ya era ese? ¿De eso? No sé Me quedó una biblia La semana pasada Aquí en la mesa de trabajo No La biblia La guardé En otro lado Entonces Este Por favor Los hermanos Que trajeron Su tarea Lo que sí Voy a tomar en cuenta También en cuanto A las tareas Es La puntualidad Del cumplimiento Si usted me las entrega Por ejemplo Las tareas Una o dos semanas Posterior Si se las tomo en cuenta Pero No valen lo mismo ¿Hermana? 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 Anterior Si Es Investigar La palabra propedeutico La palabra Definición O definir O definir También Y Ministerio Eran Esas tres Las que había Que investigar Para la semana Para esta semana ¿Tres conceptos? ¿Tres conceptos hermanos? Tres conceptos Si Propedeutico Definición Y ministerio O ministerial Pues ¿Conceptos hermanos? Si Si ¿Dónde se lo podemos mandar? Y para la próxima semana Entonces nada más van a Este A A investigar Lo que ya les mencioné De cuáles eran las necesidades Principales Que había En la iglesia primitiva ¿Y qué ministerios Dios dio Para Resolver Estas necesidades? O si Los Santos hermanos Vivieron todo el tiempo ¿Tiene un correo? Man Te lo doy A ver Es el correo Hermano Yo abrí un correo Que creo que no se va a usar Porque hay una plataforma Se los mandamos ahorita el correo Para que lo tengan ustedes ahí Y de ahí me lo pueden ustedes mandar Yo les mando mi correo Para que me lo hagan Me lo hagan llegar Directamente A mi correo Y ahí yo Yo los voy revisando Pues ¿Sí? Muy bien Más que ya no me acuerdo Bien Yo Dios me bendiga Gracias hermano Gracias a ustedes Paz de Dios Que estén muy bien Muy bien ¿Puedes hacer la tarea? Ah este Desprendelo Puedes desprendelo De todas maneras Yo se los regreso Nada más los reviso Y este Y Hago anotación De los que Prefieren su tarea ¿Verdad? Para Sí Lo que La tarea que les dejé la semana pasada Para los hermanos que no me han Si el que me la traje Y el que traen ganas de trabajar Pero no considero que la Que la puedan traer ¿Verdad? Pero para la siguiente semana Si por favor me la traen ¿Verdad? Muy bien ¿Anotan las traes? Yo las anoté Sí ¿No? Sí No, yo las anoté Sí, ya irán Gracias Nada más Si En el final Que no se consigue Todavía todo quizá Sí, está bien En cinco minutos Se van a Yaya nos va a tomar De la asistencia Nada más Es Lilia Lilia Ahí va Sí, ahí está La hermana ¿Qué más la semana pasada? Puedes decir Si van todos o uno Lourdes Pérenice Se dicen dos o uno Y ahí fue la dos Sí Y ahí es ¿Ellos pueden ser las tareas O sea, se pueden ser las tareas Y van a hacer Dos o uno ¿Cómo funciona? O sea, yo entré directamente A una parte ¿Está de lado? ¿Qué pasa? Ernesto Yo Y ahí es Y ahí es ¿Los ¿Puedo usar su correo de todas maneras para cualquier tipo de máquinas que en esta primera, pero lo ideal sería que la plataforma esté abierta para mi uso, pues, para su uso y para el de ellos, y estar como conectados a la misma, también? Sí, está muy bien, eso, ¿Harell Guadalupe? ¿José se mete? Si casi nunca me meto ni al correo y hasta se me olvida, pero ya lo voy a anotar y se me trae para dejarse. ¿Hermano, ya va a tener todavía de meterse porque ya se me trae? Sí, 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 va a estar activado, ¿sí? ¿José o José? ¿José es sin menos? ¿José es sin menos? ¿Losé es sin menos? ¿Ay? ¿Angélica, María? ¿Maira, Isabel? ¿María? María Isabel? ¿Cuánto? ¿Vuelve? Bueno, a partir de Alejandro me dice que es la primera persona que me cuenta. Si reciben bien ellos ayer, pero... Sí, habla de gente que es tan chiquito, es lo que estamos transmitiendo y ya ya somos. Acá, y ahorita si están recibiendo bien. De pronto hemos estado teniendo problemas, como si se nos da el internet ahí. De hecho, en la mañana batallas, pero ahorita ya estamos... Ya se está dilucionando. Si, está muy bien. Si, está muy bien. Si, está muy bien. Si, está muy bien. A ver si es aquí, por favor. ¿A no viniste tu hermana? No. ¿De dónde vienes tú? De San Martín de las Flores. Ah, claro. Además que no me llegó la ley de ahí. Bien. ¿Qué le acumulan? Sí, por Dios mío. ¿Puedo matar? Sí, hermano. Ahora ya me llegó. Si algún hermano no... No escuchó su nombre o no está en la lista, por favor pase y anote separar. Sí. Sí. No se si esto está en la lista que... No sé si esto está en la lista. Sí. ¿Es el correo? ¿Es el correo? Sí. ¿Es el correo? ¿Y si entra? Sí. Bueno, pero de hecho entro en el peinero. Sí, tengo que correr. ¿Y de hecho es para el correo? ¿Por qué el peinero se corre? Sí, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Todo el correo? No. ¡Párenme a vos! ¡Sí, ya la! Porque dije yo, bueno, dice que si ya tengo correo. Sí. Sí. Sí, es el mismo. Sí. 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 Como que la plataforma me está diciendo el correo. Yo puedo entrar a la plataforma. La clave para ayudar a la plataforma. Entonces los hermanos ahí van a la voz. Y cuando toda la información es que ya nada más yo me he hecho y se conlleva. ¿No? ¿No? En el caso de, si se le hagan los de aquí locales, entonces tiene que verla. Sí. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Buenas tardes. Igual. Gracias. 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 Gracias.